Buenos días para todos, un saludo muy especial a nuestro gerente general Jorge Andrés Carrillo Cardoso para Alejandra Banegas Valencia, vicepresidente de Talento Humano y Desarrollo Organizacional para nuestros invitados especiales y muy especialmente pues para quienes se posesionan hoy en su cargo voy a invitar a la vicepresidente de Talento Humano Alejandra Banegas para que inicie el acto de la lectura de posesión de Marta Lucía Durán Ortiz como vicepresidenta ejecutiva de Finanzas e Inversiones y de Mabel López Segura como vicepresidenta de Comunicación y Relaciones Corporativas Las nuevas vicepresidentas se comprometen con EPM a abstenerse a proporcionar información de carácter confidencial a personas ajenas a EPM Además de las anteriores obligaciones, hay unas obligaciones especiales del servidor público que son las siguientes Ejercer el cargo con honradez y transparencia Promover la solidaridad y el trabajo en equipo Servir con prontitud y sin preferencias EPM está donde está y lo digo en positivo Gracias a muchas personas que han entregado su tiempo, su compromiso y sacrificado muchas cosas por estos cargos Hemos tenido la oportunidad de trabajar, de trabajar juntos muchos años En eso yo solamente he recibido muestras de competencia y de lealtad Yo quedo muy tranquilo con tu llegada Sé que nos va a ir muy bien Sé lo que has transformado, sé lo que has podido hacer en muy poquito tiempo Sé que tienes una capacidad para interpretar las señales de un entorno y las señales de a quien te corresponde defender y relacionar en este caso ¿Juran cumplir leal y sabiamente su función? Sí, juro Si así lo hicieres, que Dios y la patria os lo premien y si no, él y ella os lo demanden Bienvenidas Muchas gracias Aplausos Los vocales quieren Orenamos el gasto Y pues como es el puño Gracias.